Buenas tardes, a continuación les presentamos un avanza de noticias con los principales titulares del diario Primicia por Orinoco Televisión. Comenzamos con información de ciudad. Felipe Fernández, director de la Confederación Bolivariana de Transporte y Transportistas, se reunieron este miércoles para informarle a la colectividad del municipio Caroní, que para los próximos días anunciará una nueva tarifa para el pasaje interurbano. En trabajo, trabajadores de las empresas básicas cerraron el acceso a la ciudad en modo de protesta luego de las declaraciones ofrecidas por Pedro Perales recientemente. Afirman que se mantendrán en las calles para defender sus salarios y contratos colectivos. En nación, el periodista, economista, político venezolano, fundador del movimiento al socialismo y director del diario tal cual Teodoro Pecov, murió este miércoles a la edad de 86 años en Caracas, en Mundo. La audiencia legal sobre el caso del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán comenzará en noviembre en la ciudad de Nueva York, luego de que se desestimara la solicitud de proteger el proceso. Cerramos con una nota de placeres. El venezolano Edgar Ramírez será uno de los actores reconocidos que se sumará a una película sobre la Segunda Guerra Mundial que narrará el papel del conocido mimo Marcel Marceau durante el conflicto. Así llegamos al final de nuestra ronda informativa por el día de hoy. Recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en nuestro diario impreso y en nuestro portal web www.primicia.com.ve. Hasta mañana.